La directora de la Fonoteca Estatal, Dalia Martínez Villa, destacó que para este año continuarán los trabajos de preservación y rescate del patrimonio sonoro de Tlaxcala. Ya estamos trabajando con los registros, con distintos proyectos que finalmente lo que nos permite es ir rescatando, ir preservando la memoria sonora de Tlaxcala. En este 2020 se tienen contemplados otros proyectos en torno a la preservación, al registro del patrimonio sonoro. Además se trabajará en la sala de paisaje sonoro y en el centro de documentación de investigación del patrimonio sonoro. Es un espacio que actualmente está trabajando en el ingreso y registro de los acervos sonoros de Tlaxcala y que precisamente ya nos están llegando materiales de donación. Hay materiales muy valiosos de investigadores, de especialistas que han ido donando. Se va a vincular finalmente con las sesiones de escucha para que también se pueda ofrecer al público de Tlaxcala temas más a fondo que hablan de la historia e identidad de Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.